Lionel Messi como nunca antes lo habíamos visto, esto ha pasado el día de ayer versus el partido contra Nashville donde el jugador del equipo rival está marcando a Lionel Messi, incluso llega a incomodar al argentino y esta ha sido la reacción de Lionel Messi, le quita la mano, incluso llega a empujarlo, Lionel Messi furioso con el jugador del equipo rival que incluso tiene que llegar el árbitro para calmarlos y tranquilizar lo que estaba pasando.